Me doliste y te lloré, yo si te quería para algo bien Pero mis besos ya no te servían y amarte más ya tampoco podía Toqué hasta el fondo y no se veía la salida Y mírame ahora, levanta la cara que acá estoy arriba ¿O acaso pensaste que siempre me ibas a ver de rodillas? Me vas y me vienes, me da igual tu vida Mírame ahora, ya no queda nada de lo que un día fui y logré superarte Y solamente lo hice por mí, ya no te me antojas Aquí vienen las cosas, ni se ocupa decir Porque es tan evidente que estoy mejor sin ti Mírame ahora, levanta la cara que acá estoy arriba ¿O acaso pensaste que siempre me ibas a ver de rodillas? Me vas y me vienes, me da igual tu vida Mírame ahora, ya no queda nada de lo que un día fui y logré superarte Y solamente lo hice por mí, ya no te me antojas Aquí vienen las cosas, ni se ocupa decir Porque es tan evidente que estoy mejor sin ti Y a ver, ¿qué les pareció?